con el compa al 11 y vinimos a una aventura de terror aquí en los contenedores y va que se haga más noche nos vamos a ir hacia el parque así como aquí para poder ir para poder saber cuando hay espíritus que mira hasta donde puede llegar no dice si se ve en la cámara llega como está por allá un poco menos ya no ahí está ahí está el láser y ese láser cuando nos estemos más lejos y vemos algo va a apuntar se va a prender solo no se va a prender solo miren como dijeron acá está en el portón no sé qué está detectando por allá hay algún gato que ve bueno pues estos contenedores tienen muchos misterios no compárenlo aquí tienen varias versiones que aquí se muere un niño que mataron a una persona esto es lo más raro porque como que aquí esconden como algo muy raro porque miren nomás este no tiene la cosita que tiene ese contenedor así lo tiene pero el otro lado aquí en la noche plebes se pone el ambiente ahorita no hay aire plebes hay muy poquito aire pero ya en la noche que vengamos un poquito más van a ver cómo el aire se suelta más fuerte no y no más en esta área porque la verdad que los árboles de allá no no se mueven ahorita porque está yendo poquito aire pero aquí la otra tejimos un radio no sé si vieron el viol de la vez pasada como que la comunicación como que falla o no fallaba y no queda bien bueno aquí vienen a hacer como cosas malas porque cuántas cosas hay muchas hojas y muchas bien hasta hasta cigarros hay más de uno y pues esto es de los hombres que vienen aquí a dormir pero aquí también se hay cosas raras porque la otra es como como tipo carbón un carbón te acuerdas carbón aquí está muy raro porque la verdad que esto contenedores nomás que llegó nomás aquí estaría más a la noche como a las siete o ocho a las siete y media cuando se aparece el espíritu porque ya nosotros tenemos captó varias veces no es ir un olvido donde lo tenemos bien cerquita de quien esta área plena y la raza que están las tiendas aquí está alguna vamos a tener range mal está raro porque está tranquilo pero los a las siete y media y 8 es donde se pone cosa fea del asunto y otra y otra historia que cuenta de ese apartamento es que el parque donde grabamos nosotros los vídeos de fútbol no sé si hayan visto para los que son nuevos allá también dicen que se murió como quien se murió no como que hay sombra como que un animal un animal porque siempre a noche miro a alguien pasar o sea así como grandote alto no sabemos que sea muchas dicen que es otro espíritu o muchos dicen que es el mismo espíritu del del niño que se murió aquí que hoy juega a los parques y uno pero está muy grande ese niño no como que vive más que ese contenedor como que muy llamada como que una motocicidad si una motocicidad pero mucha gente me ha comentado que ese es el enderman puede que si porque la verdad pero el enderman como que ya ya tiene ni añade existir si también la otra vez no sé si les tocó ver un vídeo se nos figuró ver a la famosa viejita que baila no me acuerdo si saber de eso pero algunas actúan como ven que está grabando uno se puede la verdad pero no sé si saber de eso porque la verdad si se movía igualito igualito se movía pero pues no sé si me hizo raro porque la verdad pero la mejor cosa fea pasa aquí en esta parte aquí tengo pensado venir a acampar aquí en esta área pero no sé si se pueda porque la verdad y otra cosa rara que este cerco no sepa que lo hayan puesto ni nomás es de esta casa para acá termina y los chicos que además casa no lo tiene está raro va y miren aquí también son dicen que hay que hay duendes muchos bendecidos porque miren en cada pared hay un hoyo miren aquí está uno para el área de el parque donde jugamos nosotros hay como como cuántos hay hay de esos en el parque como tres para tres oye pero miren lo raro es que como con este pero miren se ve como que está profundito pero lo raro es que no sabemos como lo hacen porque esta pared como que se me hace un rayito porque aquí está para allá no era no sigue para arriba si sigue como que para arriba pero lo raro es que como la hacen si esta está bien dura esta piedra pues oye oí viste oye viste sí como el camino no que era el plebe es una siete y media plebe siete treinta y cinco son exactos a la vez te viene ese papel está raro como se ve nomás que lo raro es que no sé porqué pusieron esos contenedores La verdad a uno ya se le quebró el candado Pero Lo raro es que la gente Que vive aquí en este apartamento Han visto como que han visto al niño, ¿no? Como que corre de este lugar para allá Pero Bueno, pausa, plebe Razón, ahí yo también otra cosa aquí Esto que está muy raro es que No sabemos por qué se pierde la comunicación aquí Con los radios Pero ahorita el teléfono Se oye como una risa El teléfono ahorita esto como que falla No sé si se nota en el video Pero Se nota como que tiembla mucho Y Ya se está soltando el agresito, ¿no? Aquí sigan al compa Esperen en su canal La verdad que no he hecho videos muy bien Pero Esperamos su regreso, compre Bueno, pero No, plebe, ahorita vamos a ir por el parque Donde se encuentran los otros cosas panormales Así que Una pausa ya que se llama anoche Seguimos aquí el contacto Y otra cosa, miren No sé si se puede ver en el video Esa línea que está allá en el cielo ¿No la ven? ¿La ven? Esa línea como Está muy rara, plebe Porque la verdad Esa línea se ve aquí muy común Aquí nomás en esta área, ¿no? Es como mitad, mitad Sí, miren Sí, miren Como que la pasó Mitad nubes y mitad sin nubes Sí, no, porque miren Acá no está la línea Porque se supone que fuera de un avión Otra Miren, ahí están otras, plebe La verdad Porque si fueran de un avión Ya la línea te voy a que venir desde allá Sí Y la verdad vamos a estar aquí Como en esta área Porque Oh, y otra cosa No me acuerdo Si viene con el compa Lai un software Una vez Pero miren Esa paloma como que está muy rara, ¿no? Miren, ahí está láser No sé si lo pueden ver, pero Esa paloma como que está muy rara Le estoy dando Sí, le estoy dando Como que no se ve Ah, como les decía Que no me acuerdo Cuando viene con el compa Lai un software Aquí a grabar también Vimos como que una piedra Como que rebotó ¿Tú estabas ahí, compárenla? Creo que sí Sí, este estaba Pero vimos como que una piedra Rebotó en los contenedores La verdad que aquí Esta hora Que es 7 y 8 Está muy pesada la La de esta Así que ahorita vamos a ir rumbo al parque Ya para mostrarles más ¿Qué pasa? La verdad que no es que me va a ir rumbo al parque El compa Hizo una broma Un chaval Parece como que Whatafal no se quedó Así que La verdad que faltan muy poquitas Así que vamos llegando al parque Ya estamos aquí en el parque famoso Aquí donde grabo yo mis videos de fútbol La verdad que lo podemos grabar bien allá En el parque Yo estoy aquí porque hay niños Pero miren aquí el láser como que se activó ¿Sí o no? Se activó miren Este láser nada más de Cuando hay como espíritus Detecta como mucho Se mueve por todos lados Miren Aquí está tranquilo plebe Miren Ahí ya no se mueve Miren Aquí como que está muy Oh plebe miren Miren esto plebe La verdad está muy raro Porque aquí el sacate como que Como va pasando los días Como que se va cayendo el césped No mira A ver no Es que hay una pelota allá Y lo más extraño es que siempre Cada vez que amanece Hay como un chingo de botellas de aguas tiradas Miren Como que aparecen de la nada Sí aparecen de la nada Mira aquí está una Y por allá está otra Miren Aquí a ver tú Algo de gracia Tú que ibas aquí cerca del parque No Tú que ibas aquí cerca ¿Qué has visto aquí del parque tú? Pues pasé a los niños Solo viste a los niños pasar por aquí No pero en la noche Es como en la madrugada ¿Qué has visto tú? No sé He visto como camina Si va a entrar por allá Como camina por allá ¿Verdad? Sí Es lo único que he visto No plebes Pues la verdad Este misterio va a Va a seguir En este canal Es un nuevo video que vamos a hacer Que va a estar un poquito largo Así que Una nueva serie Pues esta va a ser Una nueva serie Pero de paranormal Este es el capítulo 1 Así que Pero ahorita estamos Yo y el compadre Pero ya mañana Otros días Van a seguir otros plebes Así que Vamos a descubrir Que está pagando Aquí en este departamento Así que Suscríbanse Y un fuerte like Chao Chao No lo sé 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 No lo sé